TACASAGO INTERNATIONAL CORPORATION TACASAGO INTERNATIONAL CORPORATION fue fundada en Japón en 1920. Implantada en 28 países durante más de 90 años, ha desarrollado ingredientes, sabores y aromas para algunos de los productos más reconocidos del mercado a nivel mundial, ya sea de bebidas, perfumes de gama alta, productos alimenticios, así como del hogar y cuidado personal. En 1987, TACASAGO decidió invertir en una planta de síntesis química en Europa, para lo cual adquirió un 30% de la empresa murciana ACEDESA. Posteriormente, en 1998, fue adquirida al 100% y también dando lugar a la actual TACASAGO INTERNATIONAL CHEMICAL EUROPE, TICSA. Hoy día, ocupa una superficie de 40.000 m2, en la que se ubican unas modernas instalaciones de síntesis química y destilación al vacío, junto con un laboratorio de I más D y control de calidad. Esta cátedra tiene como objetivo el diagnóstico y propuesta de la resolución de problemas de producción en los procesos de fabricación de TACASAGO, en sus instalaciones en Murcia. La Universidad Politécnica de Cartagena aportará a la empresa el conocimiento y la experiencia del personal humano de sus grupos de investigación, así como su equipamiento e instalaciones en caso de que para resolver dichos problemas haya que hacer experimentos o realizar simulaciones con equipos disponibles en nuestra universidad. Por su parte, TACASAGO, además de financiar dichas actividades, colaborará en los programas de formación de la EPS, en forma de cursos y seminarios específicos relacionados con su actividad industrial.